Cuando estoy a solas con Jesús Y me llena el alma con su luz Nada para mí es más importante que gozar su amor Porque Él hace disipar mis penas y mi soledad Él me da la calma solamente con oírle hablar Justo cuando más lo necesito Él acude a mí Él me llena de su gran poder Y me hace todo mal vencer Él me escucha tan pacientemente cuando acudo a Él Por eso yo voy a donde quiera que me diga Él Porque sé que siempre voy seguro si es que voy con Él Porque mi Señor me ha prometido En todo momento estar conmigo Él me hace caminar confiado Aunque el mundo quiera hacerme daño Aunque todo se me torne al verso Él me ayuda fiel Sin Él siempre tan atento Cuando acudo a Él A su lado soy como un chiquillo refugiándome Mi Señor siempre es tan oportuno Y su voz me hace vivir seguro En el día me hace estar contento Y en las noches se vela mis sueños Y así me da la fortaleza para continuar Por eso yo voy a donde quiera que me diga Él Porque sé que siempre iré seguro si es que voy con Él Porque mi Señor me ha prometido En todo momento estar conmigo Él me hace caminar confiado Aunque el mundo quiera hacerme daño Aunque todo se me torne al verso Él me ayuda fiel Cada día me da más motivos para sonreír La esperanza que le dio a mi vida Me hace ser feliz Nada puedo desear en la vida Si Él me da todo lo que le pida Solo espero aquel glorioso día Con mi lámpara siempre encendida Y unido con todos aquellos que aman su venida Solo espero aquel glorioso día Con mi lámpara siempre encendida Y unido con todos aquellos que aman su venida